¿Cuál fue el clima? El clima fue el clima entre Catamarca Rugby y Los Teros, donde también iba a estar Garito Prevedelo, y esa mañana estuvimos en el estadio de Nevaba, así que tuvimos que suspenderlo, pero ya tiene fecha, ya les puedo adelantar que el día viernes 13 de septiembre, que es justo la fecha que les toca jugar por el campeonato regional, se va a jugar en el estadio, la fecha ante Catamarca, va a ser un desafío, que también va a tener el mismo yo, así que vamos a tener ese evento. Bueno, a partir de ahí continuamos con las actividades deportivas, hoy se estuvo lanzando el Rally Provincial, que se va a competir acá en el Rally de la Ciudad, o sea que aquí va a estar por la ciudad, donde va a tener una cuestión en particular, que va a estar por el Arroyo Fariñango corriendo, tanto el día viernes a la noche, sábado al mediodía y domingo al mediodía, a la siesta, como para que la gente pueda y se acerque y conozca más del Rally. Y bueno, tenemos actividades de la Maratón, que ya hemos lanzado, que está en la Maratón del Poncho, en referencia a este mes de julio, y mañana estaremos lanzando la carrera de ciclismo del Poncho también, con muchas actividades. Más allá de eso, hay delegaciones que se están yendo de patín carrera, los chicos del volei están yendo a jugar a Salta, el final 8 también, con un equipo que se ha fusionado entre Anteneo y Cruz San Isidro. Así que bueno, seguimos con muchas actividades, semana a semana, no paramos y bueno, y esto es lo importante del deporte. Y bueno, hablando del volei, hay una gran situación en los equipos de Belichos, de Olmos y Aguilera, hay un gran apoyo también desde la Secretaría de este equipo. Sí, hemos apoyado mucho y, no lo hemos dicho también, pero las chicas que han ido a competir por el final 8, las chicas del CEF, por ejemplo, han pasado a la próxima etapa, para poder jugar con la 2, y las chicas de Belén muy bien, en Belén está muy bien el volei, el profe Luis está trabajando muy bien, aquí también todos, realmente muy contentos con el volei, porque la federación está trabajando de una manera distinta. A partir que terminan las clases, vuelvan las clases también, dentro del proyecto que tenemos con la federación, se entregan 130 pelotas de volei profesionales a los distintos clubes, a cada club un mercado, para que esto vuelva a poder incentivar el volei desde las bases. Pero tenemos equipos de mujeres que están en muy buen nivel competencia y ahora esperemos a los varones como les va este fin de semana. Gracias. A ustedes.